Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía hoy hay momentos y ocasiones en los que lo pongo como ejemplo. Buenas tardes. 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 con él, porque era fiable, era una persona de garantía, no se dejaba llevar por el que llegaba y tratar de aprovecharse de las coyunturas políticas. Ceuta y la institución estaba por el sitio. Después me acuerdo de una capacidad enorme para discernir, para analizar, una capacidad de juicio admirable. Yo era funcionario de la casa, estaba empezando y yo vi a veces que tenía necesidad de ver al alcalde, pero no me hacía falta. Yo con Béisidro tenía bastante, porque sabía ya lo que el alcalde iba a opinar y sabía lo que se tenía que hacer. Y luego la asociencia profesional, inmejorable, inmejorable. Dictamen o informe que Isidro emitiera infalible y después escribía de una manera maravillosa. Se explicaba bien, pero además lo trasladaba por escrito, sin ninguna reiteración, sin ninguna incorporación innecesaria. Un maestro y después una extraordinaria persona, en sus ratos libres también, que tenía poco, daba a la clase que ha formado muchísima gente. Alguien fenomenal y que sigue siendo un referente para todos los que tenemos el alto honor de servir a Ceuta a través de entonces el ayuntamiento y ahora la ciudad autónomo. Así es que felicidades por haber podido convivir con una persona de esta categoría, que son las personas que dejan de verdad hoy. Gracias. 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 Sí, lo voy a mandar luego también a todos los mandos. Gracias. 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 Gracias.